Buenos días, en este momento voy a hacer la presentación del texto Filosofía para niños, un proyecto para la formación del sujeto ético-político en la escuela de Marta Patricia Mesquita Rodríguez. Inicialmente tenemos que afirmar que la filosofía para niños es un proyecto que se ejecuta para desarrollar y ofrecer una formación ética y política al sujeto que se convierte en agente de la educación y en sujetos creadores de sentido. Esta afirmación o punto de partida para nuestra reflexión apartaría la concepción sistemática, cerrada, dogmática y estructurada de lo que significa la enseñanza en el ámbito de la pedagogía. ¿Pero qué es la filosofía para niños? ¿Sabes qué es la filosofía para niños? La filosofía para niños es un programa que se ha implementado en las instituciones para aportar estrategias que ayudan a dar respuesta a las interrogantes de las niñas y los niños en temas como ¿Quién soy yo? ¿Cómo me identifico? ¿Por qué la luna me persigue? Preguntas que para nosotros pueden ser muy relevantes, pero para ellos son un enigma que quisieran resolver a partir del desarrollo de su pensamiento. La filosofía para niños propone nuevas formas y nuevos métodos de enseñanza en la cual el niño puede interactuar con el mundo que le rodea. Es una creación de realidad a través de preguntas y respuestas que interpelan la vida personal, social y familiar del niño. De una manera gráfica e ilustrativa, voy a mostrar ese estado inquieto de pregunta que proviene de niños y jóvenes. He aquí un breve cortometraje. ¡Hola, Hugo! ¿Quién, yo? ¿Qué quieres saber? ¡Vamos a ver! Ya sé que mucho yo no sé. A mí me gusta siempre preguntar. ¡Tu pregunta es lejos! ¡Nos puedes llevar! ¡Muy bien! ¿Qué es trabajo? ¿Qué es jugar? Si hay barreras, ¿qué saltar? ¿Qué es amor? ¿Qué amistad? ¿Mis dudas terminarán? ¿Qué es el miedo? ¿Qué nos hace reír? ¿Qué no quiero mojarme? Si me encanta irme a bañar. ¿Qué así? ¿Guasá? ¿Por qué es igual que allá? ¿Quién, dónde, cuándo, cómo? ¿Cuál es la gran pregunta? ¡Sí! ¿Cuál es la gran pregunta? ¡Naturaleza! ¡Hola, Hugo! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Hugo! ¡Hola, Félix! ¿Qué es la naturaleza? Creo que naturaleza son las cosas que son... ¡Naturales, Hugo! ¿Como los árboles? Sí, los árboles son naturaleza. ¿Y las abejas? Sí, las abejas también son naturaleza. Oh, ¿y las flores? Las flores son muy naturaleza. ¡Oh! ¿Y las llamas? ¡Ey! Las llamas también son naturaleza. ¿Y qué pasa con esta planta diminuta que no está haciendo realmente nada? Está creciendo muy despacito, Hugo. Y eso es... ¡Naturaleza! Y... ¡Naturaleza! La naturaleza está por todas partes, pero la naturaleza es solo lo que está vivo. Este es un video del canal argentino, llamado Paka Paka, una palabra quechua que significa el juego de las escondidas, en la que presenta series animadas cuyo objetivo es acercar el mundo de la filosofía y del pensamiento crítico a los niños de entre 4 y 9 años. Frente a un mundo que está marcado por un sentimiento materialista donde sobresale el individualismo, el hedonismo, la insensibilidad, el fanatismo y la exclusión, es necesario construir un tejido social. ¿Y qué mejor manera de hacerlo sino a través de reflexiones filosóficas que interpelan la vida del mismo sujeto, y que conviertan a éste en un sujeto crítico, libre y autónomo para tomar sus propias decisiones, sin dejarse persuadir ni engañar por fantasmagorías de la contemporaneidad, que en un sentido equivocado expresaría desigualdad, violencia y opresión frente a quienes intentan construir una identidad social? Hannah Arendt, en su libro La condición humana, asocia la libertad con la natalidad, en la cual afirma que la natalidad es la capacidad humana de comenzar algo nuevo, cada nacimiento, dirá ella, es un nuevo comienzo, y en esto consiste precisamente la libertad, en la capacidad de iniciar una acción nueva inesperada. El nacimiento sería, por tanto, un acontecimiento o una ruptura frente a lo instituido en el mundo. Y en esto consiste precisamente el proyecto de filosofía para niños, en que se conciba al niño y al adolescente, no como seres a quienes se debe formar, sino más bien como sujetos que están empezando a dialogar con el mundo y a quienes hay que acompañar para que encuentren sus propias interpretaciones de la realidad. Este es el sentido de la natalidad o del nacimiento, que equivale a un nuevo comienzo, en el cual el niño y el joven, al dejarse sentir en el mundo y al reflexionar sobre situaciones, sentimientos y deseos que afligen su situación actual, éste posea la capacidad de empezar algo nuevo y de actuar frente a esa realidad dada. La filosofía, por tanto, juega un papel fundamental en esa relación reflexiva del niño o joven consigo mismo, ya que las preguntas que se formulan y se responden en el diálogo de un saber en torno a la existencia, permiten dar un sentido a esta dinámica, quizá mecánica, estructurada o quizá autónoma del mundo. ¿Pero cómo enseñar filosofía a un niño? Soy Jordi Nomen, profesor de Ciencias Sociales y de Filosofía en la Escuela Sádaco de Barcelona y autor también del libro El niño filósofo, cómo enseñar a los niños y a las niñas a pensar por sí mismos. ¿Qué es la filosofía? Sobre todo, ¿cómo se lo explicarías a mi hijo de ocho años para que él pudiera entenderla? La filosofía es un saber, es un saber que nos hace críticos, que nos hace creativos, que nos hace cuidadosos. Le diría, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Y a partir de aquí le preguntaría si su nombre es importante para él, si lo hace único. Le diría qué más es lo que le hace único y le diría si eso que lo hace único lo comparte con alguien más o solo lo tiene él. La filosofía para niños, de hecho, fue un proyecto que se inició por allá en los años 60, cuando un profesor norteamericano llamado Mateo Lindman se dio cuenta de que sus alumnos universitarios ya muy mayores no sabían filosofar, no sabían dialogar, nadie les había enseñado a dialogar. Mateo Lindman lo que plantea es que los niños y los adultos también deberíamos tener pensamiento crítico, pensar por nosotros mismos, deberíamos tener pensamiento creativo para resolver los problemas y pensamiento cuidadoso para tener en cuenta los demás. Los niños y las niñas para conseguir libertad deben filosofar. Creo que la filosofía en ese sentido es extraordinaria porque te hace plantearte y replantearte. De hecho, eso significa la palabra reflexionar, volver a mirar. Yo creo también que es imprescindible que les demos a los niños y las niñas la capacidad de paladar la vida. Y la filosofía en ese sentido más creativo te da esta facultad de ver las cosas, de mirar el mundo y verlo. A veces pasamos y no lo vemos de rápido que vamos. Y la filosofía lo que hace es sostener y calmar y decir vamos a volver a verlo, vamos a mirar. La filosofía nos enseña a cambiar de opinión porque nos dan unas preguntas que nos ponen en cuestión y ante esa puesta en cuestión nosotros debemos reelaborar lo que pensamos y luego dar las gracias por lo que nos hayan cuestionado. ¿A partir de qué edad recomiendas que los niños se inicien en la filosofía? En el momento en que empiezan a hablar pues ya es posible empezar. Puedo ponerte un ejemplo, tú puedes coger una caja de zapatos y un niño de seis años y proponerle pues cuantas cosas cabrían en la caja de zapatos. También le puedes proponer cuantas cosas no cabrían en la caja de zapatos. Tú puedes coger un cuadro de la Yoconda y pedirle a una niña de siete u ocho años por qué cree que está sonriendo esa señora. Le puedes pedir también si cree que el artista que la pintó realmente sentía simpatía. Le puedes pedir también qué es lo que piensa ella cuando sonríe de esa manera. A través de todos estos medios estamos trabajando habilidades de pensamiento de los niños. El dibujo. Ellos expresan con el dibujo. Hagamosles dibujar. Pero no le pidas a un niño que dibuixi algo textual. No le pidas que dibuixi la alfombra que está muy bien. Pidele que la rediseñe. Con lo cual ya estás trabajando una habilidad de pensamiento que es volver a hacer esa alfombra de una manera distinta. O pidele, por ejemplo, que dibuixi el silencio. Le pedía a un niño, era más pequeño, quizás unos cuatro o cinco años, que me dibuixi el silencio y me dibuixi un pájaro. Y claro, yo le dije, hombre, pero es que yo te he pedido que me dibuixi el silencio. Y el niño me contestó, claro, pero el silencio es lo que queda cuando en el bosque el pájaro se calla. Esa es una respuesta filosófica. Definir algo por lo que no es. Si tú te acostumbras más a preguntar a tus hijos que a responder, especialmente cuando se trata de algo fundamental, de algo trascendente, de algo muy importante, y ayudar a que piense, dar el tiempo, yo creo que eso nos convierte en mejores padres en ese sentido. Y un filósofo, sobre todo, lo que hace es preguntar. Más que responder, preguntar. Y necesitamos que nos pregunten mucho, porque las preguntas nos hacen reflexionar, nos hacen falta las preguntas. Y eso no está en Google. Las humanidades nos humanizan. Y renunciar a las humanidades, para mí, es renunciar a la humanidad. La filosofía sería esa espontaneidad única que tiene el sujeto para fortalecer y fomentar valores y actitudes democráticos, ya que, como lo afirma la autora de ese artículo, Marta Patricia Amesquita Rodríguez, la filosofía sería ese medio idóneo para la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interpretar críticamente la realidad. Frente a esta propuesta de insertar en la educación una filosofía para niños, cabe preguntarnos inicialmente, ¿cómo podemos iniciar un proyecto educativo en el que se desarrolle de manera integral todas las potencialidades del sujeto, si subsiste dentro de la cultura una educación bancaria, en la que se intenta domesticar al niño a través de la reproducción del conocimiento y se desplaza la imaginación, la alegría, la espontaneidad y la creatividad de estos sujetos? Para empezar en esta dinámica formativa, como docentes debemos apartar de nosotros mismos la creencia dogmática transmitida por la misma cultura, en la que se concibe al niño y al joven como representantes del error y la irracionalidad. Esta concepción ha traído algunas consecuencias en la práctica de la enseñanza y el aprendizaje, como rutinizar el acto mismo de la pedagogía y una desintegración total de los saberes, en la que éstos se alejan completamente de las experiencias concretas de cada individuo. Las competencias de calidad educativa, por tanto, no deben promover la mercantilización de la escuela y de los sujetos, ni debe ser su objeto capacitar al estudiante para insertarlo de manera exitosa al mercado laboral. Esto en un principio se ha convertido en una excusa para la desaparición parcial o total de la filosofía en algunos programas de enseñanza. No debemos pasar por alto la importancia de la filosofía dentro de la formación humana, ya que ésta concibe la complejidad del mundo y del ser humano como alguien que no sólo es un sujeto productivo, sino también un sujeto estético, ético, político y social, que construiría un ideal de formación, que citando a Gómez, Marta Rodríguez diría que es un encuentro con los tres ideales platónicos de la educación, en la cual se encuentra la búsqueda de la verdad, haciendo referencia a la autocomprensión, a la belleza, en la que se da la autoexpresión y la autorrealización y la justicia como un pacto social basado en la confianza y la reciprocidad generalizada. La reflexión filosófica en la escuela permite un espacio para aprender a pensar por sí mismo, en donde una educación sin filosofía se vuelve ciega y una filosofía sin educación deviene vacía. Por ello se propone que más que formar filósofos, se formen ciudadanos críticos y conscientes, responsables, solidarios, sensibles al contexto y a los saberes de los otros. ¡Ey! Eso no es justo. ¿Qué significa ser justos? La justicia se trata de ser iguales. Como tener la misma altura. Como él. ¡Ups! ¡Lo siento! ¿Y se trata de tener las mismas oportunidades? Deslizándose por un rodadero. Pero ser justos también es jugar según las reglas. Entonces necesitas el mismo número de niños en cada equipo. ¿Qué hay de mí? No puedo jugar. Eso no es justo. Pero es justo si todos tienen un turno. ¿Entonces ser justos es que todos tengan lo mismo? La filosofía, por tanto, debe permitir el diálogo con valores y tradiciones culturales que contribuyan a que el sujeto reflexione y le encuentre sentido a la relación que establece con el mundo y consigo mismo. De esta manera el sujeto debe dejarse interpelar por el mundo, asombrarse ante la realidad misteriosa del ambiente social, para construir nuevas utopías. He aquí en la que el docente debe tener paciencia frente al desconcierto de los niños al tratar de comprender la realidad y de poder ser con ahí con los futores de su formación. La filosofía para niños, como propuesta pedagógica, pretende enriquecer y atender las expectativas y capacidades de los niños y jóvenes en el ambiente basado en la lúdica y la construcción colectiva del conocimiento, para potenciar las habilidades e intereses de los estudiantes. Para Matthew Lippmann, la filosofía para niños es permitir la entrada de esas nuevas voces, las palabras de nuestros niños y jóvenes. Es el nacimiento del niño en el que se produce un corte en el mundo, un momento histórico que no volverá a ser igual, por lo que la educación debe formar de manera precisa al sujeto en la tarea de renovar el mundo. Es por ello que la filosofía debe reconocer la infancia como lo otro, que se acoge con hospitalidad y que nos ofrece la posibilidad de otros mundos reales. La educación debe entenderse como un acontecimiento ético, en la que se asume una relación con el otro desde la alteridad. La apertura y el acogimiento al recién llegado es permitir ser interpelados por la figura del comienzo, por lo inesperado, lo insospechado y lo insólito. Como acontecimiento ético también presupone el respeto a la pluralidad, la diferencia y la solidaridad para conducir a los niños hacia la racionalidad y la cordura, hacia un sistema de valores para la acción y la responsabilidad en contra de totalitarismos de racionalidad que excluyen al sujeto de la posibilidad de responder ante el mundo y evadir lo que se le ha dado. He aquí otro ejemplo de acontecimientos éticos. La educación debe entenderse como una necesidad para consolidar sociedades democráticas, en la que se desarrolla una participación dialógica en el discurso de objetivos sociales y una formación ciudadana capaz de pensar por sí misma. Una educación que tenga como fundamento formar personas con capacidad para convivir con otros en una comunidad de búsqueda y de diálogo permanente, en la que se desarrollen estilos cognitivos, alternativos, analíticos, intuitivos, creativos, críticos, reflexivos y solidarios. Un proyecto de educación filosófica fundada en el diálogo reflexivo que posibilite combatir la irracionalidad y la violencia. La filosofía para niños no es solo un programa para el desarrollo de habilidades cognitivas. Su intención es de carácter ético o político, que permite analizar acontecimientos éticos con los cuales nos enfrentamos diariamente, situando a niños y jóvenes en experiencias pedagógicas donde pongan en suspenso sus propias creencias y suposiciones y de esta manera estén en capacidad de someter a examen sus propias prácticas morales. Para este caso, la elaboración de autorrelatos dentro de la filosofía para niños nos permitirá como docentes captar los detalles y significados de las motivaciones, sentimientos, deseos y propósitos del estudiante. Comprenderemos además historias de una vida que está en crecimiento hacia un futuro imaginario. Este proceso investigativo de filosofía para niños demuestra aciertos significativos que pretenden validar los intereses, la creatividad y la emotividad de los jóvenes, en la que se hace uso de recursos audiovisuales como películas, análisis de series de televisión y recursos de la internet, que permiten que estudiantes y docentes aprendan y se enriquezcan con las discusiones, debates y actividades propuestas. Este proceso también permitirá que los maestros renueven y actualicen inquietudes y reconstruyan nuevos esquemas para comprender la realidad. En esta experiencia, el docente comparte una experiencia ideológica que permite reconstruir perspectivas y saberes desde una razón intersubjetiva, permite además a los estudiantes plantear argumentos sin temor a ser ridiculizados por los compañeros o juzgados por el docente. La filosofía para niños reflexiona por el devenir del niño y del joven como sujeto, a partir de su afirmación creadora en medio de las grandes transformaciones contemporáneas que hoy más que nunca se ligan al mercado, al consumo irreflexivo y al capitalismo. La filosofía, en conclusión, es una condición de pensamiento que se despliega como oportunidades sentidos divergentes, como posibilidad para promover en niños y jóvenes ambientes lúdicos y colectivos de búsqueda del conocimiento, en la que se acoge al otro en la hospitalidad y la complicidad de la palabra, el reconocimiento, la convivencia y la formación ciudadana. ¡Gracias!